Hola gente de la comarca de Berguedá, a Santa Coloma de Queral. Es la primera vez que visitamos con la Gumibán la comarca de la Conca de Barberá. Si quieres conocer este pequeñito pueblo con nosotros, solo tenéis que acompañarnos. Así que, ¡empezamos! Buenos días. Pues bueno, ya hemos desayunado y como podéis comprobar, hemos dormido solos. Llegamos solos, hemos dormido solos, seguimos solos en el área de aquí de Santa Coloma. Bueno, aprovechamos y deseamos ya el área, antes de ir ya a visitar el pueblo. Pues este área tiene... ¿cuántas plazas? Ahora se costará, ¿cuatro? Uno, dos, tres, cuatro... Bueno, creo que cinco, ¿eh? Sí, ahí al final hay otra. Sí, hay cinco plazas. Si acaso vamos a acercarnos aquí, un poco de información. Aquí tenemos el panel informativo. Lo tenemos en cinco idiomas. Lo tenemos en catalán, en castellano, en inglés, en francés y en euskera. Bueno, lo primero es que el área es exclusivo para autocaravanas, que se puede pernoctar durante 48 horas, de forma gratuita. Está permitido estacionar, pero no acampar. Es decir, no podemos ni sacar toldo, ni mesa, ni silla, solamente pernoctar. No, bueno, el tema de líquidos, que no se pueden derramar fuera de los puntos habilitados, que son en proteínas de todas las áreas. No se puede hacer fuego. No se puede lavar la autocaravana en este recinto. Bueno, es respetar el entorno y los vecinos. Tenemos el servicio de electricidad. La verdad que está ahí. Bueno, espera, explica esto primero. Sí, lo he puesto y ahora lo enseñamos. Ah, bueno, eso es un mapa de aquí de Santa Coloma, con todo el nombre de las calles. Tampoco es muy grande el pueblo. Y con todos los bares, alojamientos. Creo que tenía unos 2.000 y algo de habitantes. Por lo tanto, no es muy grande. Tenemos todo el callejero del pueblo y todos los servicios que hay. Desde bares y restaurantes. Otro tipo de alojamiento, que hay una casa rural. Tenemos hornos y pastelerías. De alimentación, de aquí local. Comercios, pues bueno, de librería, de electrónica, etc. Talleres. Talleres hay unos cuantos ahora que estoy viviendo. Para ser un pueblo tan pequeño. Claro, pero hay mucho tractor, mucho camión. Y bueno, y comercio tipo supermercados, ¿no? Que hay varias cadenas. Y también todo el patrimonio que podemos visitar, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir a la oficina de turismo a informarnos. Y una ruta por todo el pueblecito. Sí, porque vemos que hay un castillo, hay iglesias, hay diferentes portales, los lavaderos. Bueno, vamos a ir. Sí, porque de todo lo que es el pueblo, el núcle antiguo es este de aquí, que es esto. Que es lo que hay que visitar. Aquí tenemos, antes de hablar, fijamos lo de la luz. Bueno, aquí está lo del vaciado, que sí que es verdad que aquí hay un bacho un poco feo. Supongo que de la lluvia. Ya, pero no sé, ¿cuándo fue el último día que llueve? Hace ya unos pocos, ¿no? Y aquí tenemos el vaciado de grises y ahí el vaciado de negras. Ah, lo que no tiene llenado, ¿no? Sí, este. Ah, sí. Claro, es este de aquí. Sí, sí que no. Pero veía el grifo. Ya está, alrededor se está bastante tranquilo, porque hemos dormido de lujo. Y bueno, vemos aquí para los residuos también. Hemos dormido de lujo. Ah, eso sí, aquí no hay nada. Está aquí la carretera atrás, la del pueblo, pero claro, como ahí está, claro, tan poca población que no ha pasado ni un coche en toda la noche. Hemos dormido súper bien. Al lado están las pistas de pádel. Y ahora vamos a enseñar lo de la luz, que está ahí. Pero yo creo que es uno de los sitios donde mejor he dormido, ¿eh? Mira que hemos estado solos y a lo mejor eso te puede dar un poquito de... Sí, pero... Pero qué va, qué va. O sea, hemos estado súper tranquilos y además me he quedado frito y me he despertado a la 8. Pero lo de dormir solos, eso fue los primeros días. Luego ya, porque es normal la novedad, no estás acostumbrado a dormir en un motorhome y te da un poco de tiros tras, pero ahora ya... Bueno, y aquí tenemos lo de la luz, que lo de la luz funciona, son dos euros al día y funciona que llamas a ese número de teléfono que si no me equivoco, el teléfono es de la policía local y viene la policía local, te abre aquí la cajita y creo que les pagas a ellos directamente y te conectas. Por cierto, hay seis entradas de luz, hay tres y tres. Pues ahora sí. Entonces hay seis plazas en el área de autocaravana. Pues eso es en plan... Tres y cuatro... Claro, no, aparte, si hay seis conectores de luz es que hay seis plazas. Y nada, pues ahora nos vamos a dar una voltecica al pueblo. Y nada, os vamos contando, poquito a poco. Pues nada, dejamos aquí a Lagumi van descansando. Estamos en el Patio de Armas del Castillo. Antiguamente se entraba el Patio de Armas por aquel... Portal. Por aquella puerta de allí, por aquel portal. Y al lado tenemos la iglesia de Santa Magdalena. Y eso de aquí de la derecha es el castillo. Estamos esperando a ver si hable la oficina de turismo. Que en teoría en cinco minutos tiene que abrir. Y creo que se podrá visitar el castillo. Porque tiene un torreón súper chulo que ahora no se ve porque está detrás. Pero yo supongo que se podrá visitar. Hombre, yo espero que sí, si no nos va a tocar volver otro día. Ah, sí. Hace buen día hoy, eh. Sí, y ya solo esto ya promete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues como estamos viendo, para acceder a todo el casto histórico de Santa Coloma de que está lleno de portales alrededor de todo el perímetro. Este, por ejemplo, es el año 1635, hasta ya por el paso del tiempo, pero bueno, creo que tiene casi cuatro siglos. Lo decimos, eso es todo, todas las entradas que hay para acceder al casco antiguo. Gracias por ver el video. Bueno, pues hemos bajado por la Calle del Medio, el Carré del Mich, y hemos bajado hasta llegar aquí, a la Plaza Mayor de Santa Coloma de Queral. Justo aquí detrás tenemos el ayuntamiento y tenemos comercios que son históricos de aquí del pueblo. Esto es la Plaza Mayor, con sus terracitas y sus portales. Todo lo que es el perímetro de la Plaza Mayor. ¿Por esta calle de aquí se accede al castillo? Sí, de acá el lluevo. Bueno, esta es la parte de atrás del castillo, donde tiene el torreón. Ahora veremos algunas salas, ¿no?, por ahí dentro. Sí, nos ha dicho... ¡Ay, no le he preguntado el nombre que vos le preguntamos! Que es el chico de aquí, de la oficina de turismo, que nos iba a abrir salas de dentro del castillo. O sea, que vamos a tener visita exclusiva, pues estamos los dos solos. A ver qué va a cantar. Aquí en el patio, donde celebraba de todo, ¿no? Desde conciertos hasta junción, ¿no? Muy bonito, ¿eh? Desde conciertos hasta junción, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como asociaciones, equipamientos culturales, educativos, etc. Bueno, una buena estrategia. Eso sí, el castillo está precioso. Mira, el ayuntamiento es del año 1768. Está aquí a escala 1.40. Sigue intacto, ¿eh? El santuario de Bello, que vamos a ir ahora después, del siglo XIII. La iglesia, que no se puede entrar porque solo se entra cuando hay misa y es hoy a las 8 y ya no estaremos. Pero por fuera es... Y el castillo. Y el castillo, que es donde estamos ahora. Que está construido entre los siglos XII y XVIII. Como casi todos los castillos, pues se construyen en diferentes etapas. Depende la casa o varones que iban en ese momento, pues van ampliando. Sí, casi siempre se ha ampliado. Esos son todos los señores del castillo. Las manos que han pasado al castillo. Las manos que han pasado con unas cuantas manos, ¿eh? Sí. La casa Keral. Sí, hay gente que sube tiempo, ¿eh? Pero luego han pasado de pueblo. Hasta que en 1987... Pasó al ayuntamiento. Aprovecho que voy a hacer un poco de pasta para comer. Porque nos habéis vuelto a preguntar que de cuántos fogones será nuestra cocina. Tenemos dos fogones. Hay que hacer la chispa. Y vagas. Pero fogones tenemos dos. Y bueno, de momento para... Para el tipo de cocina que nosotros hacemos eso, pues ya no... Es suficiente. Menos nos quedaríamos cortos y ya más. No sé, de momento no lo hemos necesitado. Así que dos es justo lo óptimo para nosotros. Este monolito está dedicado de los vecinos de Santa Coloma de Queral a su... A su tercera edad. Pues desde aquí arriba tenemos unas vistas al santuario de Santa María de Benjoz. Está muy bien conservada. Es chulo, ¿eh? Desde aquí. Le han hecho aquí una plaza, esta especie de bonsai. Bueno, ahora vamos a bajar, pero... Y luego aquí hay unos jardines que están muy chulos. Los jardines y ya las afueras de Santa Coloma con todo el paisaje de la primavera, todo el verdor y los campos amarillos como de colza, ¿no? Sí, y solo se oye en animales. Sí, es que... Mira. Ahora se han callado todos. No, 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 no. Que oyes, oyes, oyes los paja. A lo mejor por el... Por el vídeo no se incluye, pero... Busco un hombre que me quiera. Y yo también. Oye, ¿cuántos años hacemos mañana de casados? Pues mañana, para los supersticiosos, hacemos 12 más 1. Mother mind. Y parece que fue ayer. Para nosotros 13. Sí, la verdad que sí. Pues sí, 13 años. Dios, ¿cómo me aguantas? Pues con paciencia. Bueno, al final, yo creo que es la base, ¿no? De la paciencia y el... Pero mucha, ¿no? Y el respeto y el respeto. Pero mucha. A ver, lo justo va a pasar el día. Pues justo en la fachada principal, en la parte de arriba, estaba el campanario. Pero ha desaparecido. Y ahora la campana la han situado justo donde estaba como el... Como una especie de retablo, ¿no? Sí, porque... Tenía palabras técnicas así de... Porque el campanario, en esta foto de aquí... Sí, aquí vemos cómo era antes. ¿Ves? El campanario era justo la parte superior. Ha desaparecido todo esto. Y han aprovechado este hueco para... Bueno, para la campana. Y es donde aquí están los... Los puertos de la... De Pera Cuar de Queral. Esto es Calsegura. Una casa de aquí, en el centro histórico de Santa Coloma de Queral. Y otro portal. Para entrar. Esta casa es del 1738. Va camino de los 300 años. Como construían... Hace tres siglos. Estos son los lavaderos públicos. De aquí de Santa Coloma... De Santa Coloma de Queral. Y está junto el río Gaya. Creo que... Tanto los lavaderos como el río están un poco secos. El GUM me ha hecho el apunte de que estos lavaderos son del 1820. Es decir, acaban de cumplir 200 años. Dos siglos. Y aquí otra vez, otra entrada del centro histórico de Santa Coloma. Y donde está Valle Marrón, está el río Gaya. Y el coche de la policía local. Esta que es una lástima que no funciona. Ya. Pero mira qué bonito. Las salidas de agua, los chorros de agua. Sería chulo porque el agua caía por el inicio o para abajo. Claro. Para que está seco. Y luego de ahí de los baños, se ven los baños de los... Lavaderos. Pero los lavaderos también caía por aquel lado. Claro, iba ahí a todo al río. Pues nos han llegado nuevas pegatinas. Y bueno, una en verdad, nos llegó la segunda, que ya le hemos pedido perdón porque se nos quedó en el cajón. Que es de nuestra amiga Hinoa de Madrid. De la única, la gordita. Pero eso sí, nos ha estado acompañando el lago Humibán en el cajón durante varias semanas. Pero ahora sí que ya en el sitio oficial de pegatinas. Allí va. Allí. Al lado de las Verle Aventuras. Ahí arriba. Se nos está empezando a llenar el panel, ¿eh? Y ahora ya... La que nos ha llegado esta semana, de la Perla Negra, de la familia 3D Camper, de la provincia de Barcelona. Esta está guapa esta pelotina, está muy chula. Sí, es un poco así piratas también, así un poco gumis. Sí, un poco gumis también. ¿Y esta dónde? Al lado de... No, porque aquí blanco con blanco la vamos a ver aquí. Pues sí. Al lado de nuestra amiga Hinoa. Ah, sí. Pues familia, ya nos acompañáis en el lago Humibán. Hoy sí. ¿Qué hacemos ya? ¿Nos despedimos? Pues sí, ya nos despedimos. Ya nos despedimos hasta el próximo destino. Que bueno, aún no sabemos ni dónde vamos a ir. Bueno, también decir, comentar algo del pueblo, ¿no? Ah, sí, es verdad que no hemos hecho tertulia. Hoy no hemos hecho tertulia, pero se nos hace muy tarde y no nos da tiempo. Es que no paramos. Es que entre cosas que ver, entre... Es que... Madre mía, cómo nos está cambiando la vida el lago Humibán. Pero bueno, que Santa Coloma... Escate un poco. De cervello, iba a decir yo. Santa Coloma de qué edad, que lo he recomendado. He recomendado el pueblo, es muy bonito. Sí que es verdad que el área le falta quizás un poco de mantenimiento. Sobre todo la zona de aguas y que no sé si viene mucha gente o no a este área. Porque... Se le falta un toquecillo por ahí de limpieza que está un poquito... Sí, porque todo el tiempo que hemos estado nosotros hemos estado solos. Y esto, pues bueno, un poco lo están utilizando un poco como pipicán. Entonces, por eso que si vinieran así nuevamente autocaravana, ya un poco los vecinos se cortarían un poco. Pero el área está bien, ¿eh? El área está guapo y se está súper tranquilo. Hemos estado durmiendo solos y creo que es de los mejores sitios donde hemos dormido. Sí, tranquilo es. Le falta un poquito de... De mantenimiento. De toque, yo creo que... No sé por qué, pero le falta un toque. Bueno. Pero bueno, que el pueblo... Súper chulo la zona del casco antiguo para visitar. Merece la pena. Y gratis. Pues sí, lo único que hay que pagar, como hemos dicho antes, cuando hemos deseado el área, es la luz. Pero todos los demás servicios son gratuitos. Y como siempre, agradecer al Ayuntamiento de Santa Coloma y al Conselco Marcal por haber instalado estas áreas y por acordarse de gente como nosotros, que vamos con autocaravanas. La de esto para poder visitar el pueblo, que si no, no hubiéramos venido. Y de esta manera, pues lo hemos visto y además recomendable. Pues sí, porque el castillo está súper bien conservado, desde que ya es parte del Ayuntamiento, que lo utilizan como equipamientos públicos, como la escuela de música, la biblioteca, está todo en salones del castillo. Luego la iglesia se ve preciosa, la ermita, todo bien cuidado. O sea que no. La verdad que para hacer la ruta... Y la gente te ve por el pueblo muy maja también. Sí. Ya nos han preguntado y todos si estábamos buscando piso. Es la verdad. Y hemos dicho, no, no, si estamos haciendo un reportaje para el YouTube. Y todo el mundo bastante majo. Incluso el chico de información turística, igual, un chal súper agradable, que nos lo ha explicado todo muy bien. Nos ha dicho todo lo que podemos visitar. Sí, mira, al final no le he preguntado el nombre. Pero sí, sí, un chico súper majete. Pues nada, pues seguimos de celebraciones con tanto cumpleaños y tanto aniversario. Y nada, nosotros a la vez seguimos con la Gumi Aventuras. Así que... Hasta el próximo vlog. Adiós. 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 Adiós.